¡Hola bonitos! ¿Cómo están? Hoy haremos una máscara súper sencilla de Iron Man, así que pónganse cómodos y comencemos. Primeramente imprimiremos el archivo que les dejé en la cajita de descripción. Después iremos recortando cada figurita, dejando un pequeño margen en torno a ella. Hecho esto, tomaremos una cartulina e iremos pegando cada imagen en ella. Yo usé silicona líquida que apliqué en el contorno de cada imagen y posteriormente en la parte del centro. Entonces presioné homogéneamente cada imagen para que quedara bien pegada, poniendo especial atención a lo que son los bordes. Así fui pegando una a una todas mis imágenes. Y una vez las imágenes sequen, las recortaremos. Yo aquí me olvidé recortar los ojitos, pero a ustedes no se les debe olvidar. Hecho esto, notaremos que hay dos líneas segmentadas trazadas en el rostro. Y es precisamente en esos dos puntos que debemos doblarla. Y más abajo encontraremos estas dos pestañitas grises que también doblaremos hacia adentro. Finalmente doblaremos también la parte de abajo. Ahora tomaremos esta piecita y le doblaremos todas esas pestañitas grises hacia abajo. Luego haremos lo mismo con la otra piecita que se le parece. Entonces tomaremos algo puntudo, yo tomé un punzón y perforaremos los pequeños círculos blancos de los lados de la máscara. Ahora pegaremos las pequeñas pestañitas de la máscara hacia los lados. Después tomaremos la parte de la frente y la doblaremos por la línea segmentada. Para que sus máscaras tengan un acabado más bonito según yo, pueden imprimirlas en una impresora láser. A mí me gusta más como queda el acabado así, pero igual va a quedarles linda en una tradicional. Ahora le aplicaremos el pegamento a las pestañitas de una de las piezas más pequeñas. Y la pegaremos a un lado de la frente, como vemos en pantalla. Después haremos lo mismo con la otra piecita. Y finalmente uniremos nuestras dos piezas. Y aquí es donde me di cuenta que no había cortado los ojitos, así es que con mucha dificultad lo hice. Entonces conseguí un elástico y graduándolo al tamaño de la cabecita, lo amarré en los orificios que había hecho. Y bueno bonitos, así es como nos quedaría nuestra linda máscara de Iron Man. Me parece que quedó súper bonita y es muy sencilla de hacer. Así es que los animo a hacer la suya. Les deseo que tengan un día lindo. Aquí les dejo otros videítos que podrían interesarles. Y nos vemos en el próximo video. Que conmigo esto sería todo. Por ahora.